Música 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 Ya viste como esta la situación? Ya viste que tienes que trabajar Tienes que trabajar duro, ah? Tienes que trabajar duro La situación es que podemos tener la situación Por la posición no se preocupen Por la posición no se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen Si va a mejorar la situación Ahora el shoutout El shoutout Ahi A ver配合 ¡Gracias!